Hola, pues, me maturo a la escuela, gracias a Dios, pues, aquí estábamos con todos los poderes, recibiendo el merecido grande que nos pude, allá en las playas de San Diego, por el poema, por el modelaje que hicimos, por el último hostel, entonces, pues, ahora me entregaron el premio, pues, gracias a Dios, pues, el bikini Opeque, ¿qué hiciste allá? Sí, allá está Diego, el de la tarquita roja, el de la tarquita roja, los caballos, todos los poderes. Bien alivinado, hostelito. ¿A qué nos vas a invitar? Dos billetes, ¿cómo? ¿A qué nos vas a invitar? A nada nos invites, José Lito. Un sorbete para cada uno, vaya. ¿Joselito? ¿Y a quién le estás tirando besos, hostelito? ¿De cuánto fue el premio? ¿De cuánto fue el premio? ¿De cuánto fue el premio? Nada más, nada menos, 50 dólares. ¿A cuál caja para un café? El primero gando un cobertor, ¿Sí? 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 El segundo ganó 50 y más 50. ¿Voselito? Bárbaro, hostelito, bárbaro. ¿Le va a dar algo dulcero ahí? ¿Ah? Yo, que le cuesta celeste. ¿Joselito? 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 ¿A quién le estás tirando besos, hostelito? ¿A quién le estás tirando besos? Ya, ya. Llamela pues, llamela pues, llamela pues. Llamela pues. A un hombre vi pasar ahí, joder. Llamela pues. Al magnate vi que estaba ahí. Llamela porque si no, al magnate vi que estaba ahí. ¡Joder, la magnate vi que estaba ahí! Llamela pues. Llamela pues. Llamela pues. ¿Ah? Llamela pues. ¿No le gusta a él? No, si le gusta a él, a ver, dígale pues. Si no le vamos a poner aquí, ¿a quién le? ¿A quién le va a dar? ¿A quién le va a dar? Sí, yo te voy a vender. ¿Te voy a poner la culebra, a mí? agua naranjito naranjito se pasiona naranjito